Corriente, corriente, tiene misterios y así las cosas cambian de nombre El perro que ella guapa, el canto para callar, al fin, coserá, a eso sí, que yo no sé Gracias, amigo Luis, realmente un espectáculo, amigo Agradecer infinitamente a Monchito Gómez y su conjunto, a las manos bajas que están en esa consola Realmente, bienvenidos a la animación de este espectáculo Y después, a cada uno de los presentes, volvemos a reiterar el agradecimiento Porque sin ustedes, no somos nadie Muchas gracias por estar familia Realmente, al organizador, al de la doble ferida, al de la cantina A los que cuidan los vehículos, a todos Un abrazo exalmanecero, un abrazo cancionero De los hermosos escenarios Aquí, en la localidad de Sábanse No ven, saludos a mí Aquí en esos corazones ¡A los que cuidan los vehículos, a todos ¡A los que cuidan los vehículos, a todos Un abrazo para Vanessa Vanessa de Radio Sárate Que acta final Realmente, hacen cosas maravillosas en la familia Con los vehículos Arriba, arrindo tanto la química, no ven Vanessa Arriba Facundo Olmos De Radio Sárate ¡A la Gómez! Y nos vamos mis amigos No lo queremos hacer Les prometemos volver cuando llegue el momento Monchito López y su conjunto Aquí desde ese año Y junto a toda la familia Hoy nos vamos muy contentos ¡Saludamos al amigo de Tresineta! ¡Anda Tresineta Chaco! ¡Ana Federico Ángel Junior! ¡Vamos Federico! ¡Ay! ¡Tresineta Chaco! ¡Ana Federico Ángelsa! ¡Ana Federico Ángel Junior! ¡Gracias! Para alejar a esta fiesta, les traemos este motivo, porque mi pueblo está vivo en el acervo regional, traemos el perachán, el soto golpe de gacha, o el chasquillo de una guacha, que está tirando a compaguar, traemos el guisal, el canto de Buenavú, traemos el prensa y uno, otro, recosando, y mientras se va asomando, el sol de los soles, les traemos desde el monte, el grito de la guajada. ¡Vamos, vamos! ¡Muchas gracias! ¡Hasta siempre, hermanos nuestros! ¡Muchas gracias!